Te doy, Claudia, estos versos, porque tú eres su dueña, los escritos sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica, y si al amor que los dictó tú también lo desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas, escritos para conquistarte a ti, despiertan en otras parejas enamoradas que los lean los besos que en ti no despertó el poeta.